Una milla, 1600 metros, partida, salieron las participantes del clásico Armada Nacional Bolivariana, está retrasando Sarasota, queda en el último lugar, viene Akazán con la yegua Tauquín a luchar la punta, Naborí se ubica en el tercero, por fuera viene atacando Katirota hacia el cuarto, en el quinto se ubica Princesa Sofía, en el sexto otra melodía, luego se recupera un tanto la yegua Sarasota y deja a Carita de Rosas en el último lugar, se va Akazán, la número 5, a señalar la ruta en 23 segundos y dos quintos, los primeros 400 metros en el clásico Armada Nacional Bolivariana, Akazán al frente en el segundo lugar, viene avanzando ya la yegua Naborí por la parte interna con Sarmiento, en el tercero Tauquín con Katirota, luego Sarasota, Princesa Sofía, otra melodía y sigue última Carita de Rosas, Akazán dominando en 45 segundos y tres quintos, los 800 metros, pero tendrá que resistir el avance de Naborí y la tordilla Princesa Sofía, que corre mucho por la parte exterior de la cancha, al quinto viene mejorando por dentro Sarasota cuando se avecinan a la última curva, Naborí, Akazán y Princesa Sofía vienen a luchar la primera posición, se cuela Carita de Rosas, por la parte interior de la cancha con Sarasota, Naborí, Sarasota, Carita de Rosas y por fuera Princesa Sofía en tremendo final en el clásico Armada Nacional Bolivariana, Naborí en gran carrera con Rigo Sarmiento, está defendiendo la punta, Princesa Sofía por fuera sobre la raya, la hija del triple coronado Taconeo, pasó Princesa Sofía, ganó Princesa Sofía el clásico, segunda, está en grande Naborí, en el tercero Sarasota, en el cuarto Catilota con Mayegua, Carita de Rosas, otra melodía, Akazán y Tauquín arriba en el último lugar.